Bien, en los últimos tiempos se ha estado hablando también de lo que son de los fondos de pensiones. Sigue la protesta de parte del diputado Pedro Botello. Ha hecho varias marchas a nivel nacional, incluyendo la última en el frente al edificio legislativo. Entonces, aquí la Asociación Nacional de Afiliados de la Seguridad Social condena esta actitud que viene llevando a cabo este legislador. No es posible que un año de pandemia con una crisis económica y financiera se despache en sectores malintencionados con un matiz político ensuciar la lucha de los trabajadores para obtener mejores pensiones mediante esta ley del sistema dominicano de la seguridad social. Una de las conquistas más importantes que tiene hoy en día el trabajador dominicano. Bueno, ya finalmente. Ustedes se acuerdan que a principio de año hubo una joven que le lanzaron ácido del diablo, que quedó con su rostro prácticamente irreconocible. Un rechazo total de la sociedad con relación a este incidente. Entonces, la fiscal del Distrito Nacional habla, o sea, que pedirá que el Ministerio Público pedirá 30 años para los responsables de este hecho que, no solamente este hecho, ahora recientemente en Salcedo, una joven que le tiraron ácido del diablo, e inclusive las autoridades van a actuar con relación a la venta de este producto. Creo que Pro Consumidor ha hablado de este tema, pero lo que nos dice la fiscal del Distrito Nacional, Rosalía Ramos, y lo que pedirá el Ministerio Público con relación a esta situación que, como ella dice, pedirán 30 años de cárcel. Veamos. Todas las pruebas para demostrar que en el caso de Yokairi se cometieron actos de barbarie y tortura. Porque yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que lo que le pasó es peor que la muerte. Esta muchacha ya ha vivido un drama en el cual yo no creo que ninguna mujer deba vivir. Escuchar el testimonio de Yokairi cuando ella decía que llegó a su casa y que su niña de dos años le dijo que llegó el cupo. O sea, yo no creo que yo pueda describirles a ustedes lo que nosotros como fiscalía del Distrito Nacional, como equipo de trabajo, sentimos al respecto de esto. Y yo como mujer creo que este es un caso que debe servir de ejemplo para que no se vuelva a repetir jamás. Yokairi está viviendo una situación, un drama humano porque ella es otra persona después de que le tiraron el ácido del diablo. Porque en tu vida no puede volver a ser la misma bajo una circunstancia como lo que ella está viviendo. Y nosotros tenemos todas las pruebas, nosotros tenemos todos los testigos que pueden demostrar las amenazas que ella sufrió. El testimonio de Yokairi que no puede ser más claro y tenemos los videos. Es decir, que aquí nosotros vamos por 30 años y no nos vamos a conformar por menos. No nos conformamos con otra pena que no sean 30 años. En total, ¿cuántos son los imputados? Tres. Recuerden que en este caso está el esposo, el ex esposo de Yokairi, quien fue la persona que mandó a tirarle el ácido. Pero es importante destacar que la participación de él fue primordial y determinante porque él ubica a Yokairi en el lugar. Y a la hora que sale. Sin la información que él da, era imposible que tanto el chofer del motor como el joven que ejecuta tirándole el ácido pudieran hacer su trabajo. Es decir, que nosotros vamos a demostrar con todas las pruebas que tenemos la participación de cada uno de ellos. En el día de hoy, ustedes pudieron estar presentes, donde el Ministerio Público presentó a la ex pareja de Yokairi, que él explicaba cómo él la amenazaba, explicaba cómo la llamaba, cómo insistía. Y créanme que los testigos que vienen son pruebas que son irreputables. No hay forma de que se dé otra pena que no sean los 30 años. O sea, el testimonio que él la agredía. Que él la agredía. ¿Admitió los hechos? No, ellos no han admitido los hechos. Ellos hicieron una, están haciendo lo que se llama una defensa reservada. Y no han hecho, nosotros esperábamos que lo mínimo que podían hacer era que pidieran perdón. Pero respetamos la decisión de los colegas al respecto de cómo van a llevar la defensa de este poder. Maestra Ada, ¿ustedes esperan como Ministerio Público que quizás esto sienta un precedente? Porque vemos que hace unos días también otra persona, una muchacha de Hermanas Mirabal, también fue afectada con ácido. Está en el Neyaria Flora ingresada. Y realmente, como usted dice, esas personas son muertas en vida. ¿Entienden ustedes que esto sirva de un precedente para que se haga justicia en este caso? Nosotros tenemos otros casos donde hemos logrado sentencias de 30 años en casos parecidos. Porque cada caso es diferente. Recuerden que no es lo mismo, a veces tenemos casos que se parecen, pero no tenemos los mismos elementos de prueba y no se ha logrado el mismo tipo de investigación. Nosotros, gracias a Dios, en este caso tenemos todo para demostrar que hay actos de barbarie y tortura porque lo que le pasó a Yokaidi es peor que la muerte. Eso es así. Gracias. Amables televidentes, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Realidades con Deyanira López. Hoy hemos estado con ustedes, personalmente, Luis Manuel Váez. Será hasta la próxima entrega. Pasen todos. Feliz noche. Pasen todos. Pasen todos. Pasen todos. Pasen todos. Pasen todos.